Y este es el momento de dos variedades especiales. La primera a cargo del hijo del bárbaro del ritmo. La segunda a cargo de esta magnífica orquesta que dirige el maestro Generoso Jiménez. Así que los dejo con Roberto Moré y la orquesta que dirige Generoso Jiménez. ¿Qué pena me da tener que lastimarte en tu corazón? ¿Qué pena me da tener que lastimarte en tus súbricas de amor? Es triste rechazar tus caricias, es doloroso verte llorar así. Por eso me morí, buscando que me puedas olvidar. Jogándole a Dios, te brinde la felicidad. Yo seguiré la senda que a tu destino me mando. No te puedo creer que a otro cariño cruel me robó el corazón. No te puedo creer que a tu destino me mando. No te puedo creer que a tu destino me mando. No te puedo creer que a tu destino me mando. Y si me llamas cruel me mando. Y si me llamas cruel me falta la razón. No te puedo creer que a otro cariño cruel me robó el corazón. No te puedo creer que a tu destino me mando. No te puedo creer que a tu destino me mando. No te puedo creer que a tu destino me mando. No te puedo creer que a tu destino me mando. No te puedo creer que a tu destino me mando. No te puedo creer que a tu destino me mando. No te puedo creer que a tu destino me mando. No te puedo creer que a tu destino me mando. No te puedo creer que a tu destino me mando. No te puedo creer que a tu destino me mando. No te puedo creer que a tu destino me mando. No te puedo creer que a tu destino me mando. No te puedo creer que a tu destino me mando. No te puedo creer que a tu destino me mando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!